el grupo de carnaval los murciélagos en especial los tan vicente Bueno, nuestro grupo tiene saliendo a la calle 6 años, de los cuales 5 tenemos disfrazándonos. La fortaleza de nuestro grupo no es solamente que cuenta con 12 integrantes, 15 integrantes, de los cuales nos disfrazamos la mayoría, sino que también hay gente detrás de las cámaras que sin ellos el grupo no puede salir a la calle, que son Chelo Díaz, Minito, Alejandro Pérez, Nada, Diana Linol Pérez, que sin esa gente el grupo no sale a la calle. Le agradecemos infinitamente por su colaboración y su apego que ha tenido nuestro grupo. Pero también tenemos un agradecimiento especial que a toda esa gente de San Víctor y de Soñas Adelañas, que siempre han estado con nosotros en cada una de nuestras actividades, por eso somos los que más llenamos aquí y en Moca y en todos los pueblos, que nos han seguido a través de nuestras diferentes visitas a aquellos pueblos, ya sea Navarrete, ya sea La Jabón, Salcedo, La Vega, siempre hay una cola de sanvitenses que nos apoya. Por eso seguimos invitando a nuestra gente a apoyarnos en las diferentes actividades que sostendremos los próximos meses, ya sea fiestas, viajes y sabiendo que le tenemos una sorpresa para el año que viene, un nuevo concepto en disfrazos y caretas para que la gente siga apoyando. Por eso, somos lo más duro, el grupito. Le agradecemos infinitamente a la web maizanvictor.com por el apoyo brindado en esta noche al grupo de carnavalos musiélagos con la sección... ¡Lo que pasa en la calle! ¿Quiénes somos ustedes? Lo más duro. Año tras año. Lo más duro. El carnaval mocano. Lo más duro. Lo que quiera que llegamos. Lo más duro. Nosotros somos los musiélagos, el grupito. Lo más duro que ha de carnaval mocano. Navegamos en la web maizanvictor.com. Los musiélagos, años 2008, carnaval mocano. Los musiélagos. Musiélagos, 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 musiélagos. ¿Quiénes son ustedes? Lo más duro. Año tras año. Lo más duro. El carnaval mocano. Lo más duro. Lo que quiera que llegamos. Lo más duro. Rebondando al patio llegamos mucho a Margareta y a la gente por la calle repartiendo fuerte. Tiene un tembleque del miedo que le provocamos. Somos los con un marguando que el carnaval mocano. El grupito. Musiélagos, musiélagos. El grupito. Musiélagos, musiélagos. Los maturos de la liga, los musiélagos dominan. No hay un grupo que lo iguale, es cuestión de dar vejiga. Los maturos de la liga, los musiélagos dominan. No hay un grupo que lo iguale, es cuestión de dar vejiga. El grupito. Musiélagos, musiélagos. El grupito. Musiélagos.